Música Seguimos en esta cobertura especial de la serie de titanes desde el estadio City Feet de Nueva York y ahora nos encontramos con uno que va a debutar, Kritofer Morejo Gracias por la oportunidad mi compadre, tranquilo, de verdad que sí, emocionado de estar aquí dando lo mejor, dando lo mejor para la fanática de Aguilucci, apoyando y de ahí botando el granito de arena para mi equipo que de verdad que sí, nosotros podemos lograr todas las cosas con Dios delante Cris, una serie que se ha creado una gran expectativa entre los fanáticos dominicanos y todo el seguidor del béisbol del Caribe porque por primera vez dos equipos del béisbol invernal salen de sus países a jugar en Estados Unidos y tú vas a ser parte de esa historia De verdad que sí, que se siente muy emocionante ver que la Lidon dio la oportunidad de traerlo aquí a Estados Unidos a la gente del City Feet, a los Mets de Nueva York, que le dieron la oportunidad a esas muchas personas que no han podido ir para Dominicana a gozar ese juego que tanto se disfrutaban seguro cuando un niño y le están dando la oportunidad de que vengan aquí al City Feet también a disfrutar y a gozárselo como nosotros vamos a hacer cada día que nos toque jugar Estos tres partidos van a ser parte de tu preparación ya para debutar oficialmente a la temporada Sí, claro que sí, un ejemplo así mismo como es de preparación también sería de darle emoción a cada uno de mis compañeros que también vean que yo vine a dar lo mejor y no di que a pasar el tiempo aquí, sino para que ellos vean que es de todo o nada ¿Cómo tú evalúas la temporada 2023 para ti en las grandes ligas? Una bendición, una gran bendición de parte de Papá Dios, verdad que sí, no esperaba eso siempre buscaba más, siempre buscaba más, pero nunca perdía la fe de que podía lograr muchas cosas Los cachorros de Chicago tienen muchos planes contigo, pero viene el pero ¿Qué tiempo te dieron para jugar? Un mes, un mes, claro, me dieron un mes, vamos a ver si puedo pedir más juegos pero ese fue lo primero que me dijeron, yo no quise pedir más, yo le dije, pues está bien, dame el mes ya después que vaya pasando, como me sienta y yo le digo, déjame llevarle 10 más o déjame terminar ¿Tiene alguna restricción ese mes? No ¿Rulay? Juego por un tubo, divertirme y ahí aprendiendo y agarrando esos granitos de arena de esos veteranos que aquí tenemos En un momento bien difícil de las águilas que tú vas a debutar Eso no importa, yo tengo fe en Dios de que las cosas van a salir bien Muchas gracias, mi madre Muchas gracias a ti Gracias Será Cristofer Morer, cachorro de Chicago y águilas y baeñas